El candidato republicano Donald Trump volvió a generar controversia con sus declaraciones esta semana al anunciar que impondría un arancel del 100% a todos los autos que entren a Estados Unidos por la frontera con México, si es reelegido en las elecciones del 5 de noviembre. En un discurso en Georgia, el líder republicano afirmó que implementaría esta medida como elemento de su política de proteccionismo económico. Las palabras del presidente han generado preocupación entre sectores de la industria automotriz, así como entre líderes empresariales y políticos de ambos lados de la frontera. Si bien Trump no ha detallado los plazos ni las condiciones exactas de esta posible medida, su anuncio ha provocado un debate intenso sobre las repercusiones que tendría en la economía de ambos países. El presidente justificó su propuesta argumentando que busca fomentar la creación de empleos en Estados Unidos y proteger a la industria nacional de la competencia extranjera. Sin embargo, críticos han señalado que imponer aranceles tan altos podría tener consecuencias negativas tanto para los consumidores como para las empresas involucradas en el comercio de autos entre Estados Unidos y México.